Bueno señores, hay una situación que se está dando en Estados Unidos y que tiene que ver mucho con las elecciones dominicanas, las elecciones dominicanas fueron celebradas en varias ciudades de Estados Unidos y hay algunas demarcaciones en donde hubo reclamo, se reclamó que se revisaran los votos nulos porque no estaba de acuerdo el candidato a diputado del partido de la liberación dominicana, Yomar Polanco, con este conteo. Sin embargo señores, los organizadores locales de las elecciones, la llamada Ocle, se negó a revisar los votos nulos allá en la zona de New Jersey, en Washington, en otra zona, en Pensilvania y esto hizo que Yomar Polanco y el PLD llevaran el caso al Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral ordenó que se revisaran esos votos nulos allá en New Jersey, Washington y Pensilvania y queremos saber qué ha pasado después de esta sentencia y tenemos con nosotros a Yomar Polanco que nos acompaña en vivo desde allá, desde New Jersey. Saludos Yomar, muchas gracias por estar con nosotros hermano aquí en El Puerto TV. No, gracias a usted por la oportunidad, caramba, usted que te han visto en todas las redes y en todas partes. Perdone que estoy saliendo de un programa, voy a otro, usted sabe, ahora voy de Nueva York a New Jersey y estoy dentro del carro, pero aquí estamos. Gracias por la oportunidad y saludo a toda su audiencia. Yomar, ¿qué pasó con la decisión del Tribunal Superior Electoral que ordena que se revisen los votos nulos? Hermano, esto ha sido una tragedia total para la democracia del país. Cuando nosotros llegamos el viernes a las 3 de la tarde al almacén donde estaban supuestas estar las valijas con todas las actas y boletas para ser revisadas y contadas, encontramos que todas las valijas habían desaparecido, todas, y parte del material que había dentro de esas valijas, ya violentadas, estaban dentro de cajas o fundas de basuras, con el nombre que decía basura o material para triturar. Quiero decirle que cuando nosotros sometimos al TCE, al Tribunal Superior Electoral, el amparo o iniciativa para que nos permitan revisar los votos nulos, casi 6.000 en toda la circuncisión, se hizo una custodia, una cadena de custodia de esas valijas y se puso en un almacén donde solamente se podría abrir con la presencia de los tres jueces de la OCLE y la presencia de los delegados de todos los partidos, incluyendo al PRM, al PRD, al PRCC, etc., etc., y al PLD. Todo eso se violentó. Incluso las valijas cerradas se violentaron, se abrieron, y ya usted sabe, lo que encontramos ahí fue lo que se llama un desastre, como en inglés se dice un mes. Es decir, un relajo, como que pasó un tsunami. Entonces, bajo esas circunstancias decidimos hacer un acta para decir que no íbamos a empezar hasta que no se hiciera un inventario, un inventario, un levantamiento de lo que había ahí. Entonces fuimos hoy, eso fue ayer, fuimos hoy a hacer el levantamiento a las 10 de la mañana. Y ya no se pudo hacer el levantamiento. Bueno, parece que entró alguna llamada, sería. Perdimos el audio momentáneamente, parece que le entró una llamada. Vamos a retomarlo. Parece que le entró una llamada allá a Yomar y se le cayó el audio. Vamos a esperar a ver. Que retome nueva vez. Ese es el inconveniente de la comunicación cuando están utilizando los teléfonos. Arno, cuando los tenga de una vez me avisa. Porque, señores, es una barbaridad este país. Ustedes entendieron que los votos que tienen que revisar, ahora no saben dónde están para revisarlos. No es que tú no tienes ejemplo. Este país no tienes ejemplo. Adelante, siga, siga, siga. Mire, entonces hoy, cuando fuimos a hacer el levantamiento, el inventario, para poder empezar a trabajar, porque no sabemos lo que hay dentro de esas cajas. ¿Qué sucedió? El señor ingeniero Cruz Erasme, Gilberto Cruz Erasme, que es el director del voto en el exterior, llamó a los jueces para tratarlo de persuadir que dejen eso así, que no hagan nada de lo que hay que hacer y que todo está bien. Claro que no está bien, porque el Tribunal Superior Electoral está por encima de la Junta Central Electoral. Es lo que quería persuadir a los jueces de que no abrieran las valijas. No las valijas, que no están ahí las cajas y las fundas de basura que hay ahí con lo que queda de material de las elecciones. Es lo que no quería que la abriera. Entonces los jueces por tres horas hablaron con él, hasta que le dijeron, mira, tú no tienes ya jurisdicción aquí y nosotros vamos a seguir con el procedimiento. Entonces ahí se fue el día entero. Y ahora el martes que vamos a empezar a contar. No a contar, perdón, a inventariar lo que quedó de ese tsunami o de ese crimen electoral, de haber violentado las valijas cuando todavía estaba en una cadena de custodia que no se habían terminado las elecciones. Esa es la realidad que estamos viviendo. Hay una cosa... Cosa que solamente pasa en la República Dominicana o con gente dominicana en el exterior. Yo, Mario, hay una situación que yo como que no veo. Pero usted apeló allá, pidió que revisaran los votos nulos primero a la Ocle. ¿Y la Ocle se negó? Se negaron tres de ellas. Donde pidió el PRM considencialmente y el PRCC no se negaron. Que fue en Nueva York, contamos los votos nulos de una vez sin ningún problema. La Ocle de Nueva York contó los votos nulos y yo gané por 384 votos más que ellos. Gané y gané al estado de Nueva York. Y en Massachusetts, Nueva Inglaterra también. De una vez se dieron y se contaron. Ahí yo gané por 41 votos. Pero New Jersey, Pensilvania y Washington dijeron que no. Que ya el proceso se acabó y que ya no iban a contar más nada. Entonces, ahí fue que yo vine a la República Dominicana y el TCE hicimos un levantamiento con el PLD y hasta que después de tres semanas me dieron el fallo a favor de que hay que revisar los votos nulos. Hay una situación que la gente muchas veces no entiende. Yo mismo no comprendí el hecho de que el PRM esté diciendo que ganó las tres diputaciones porque para ganar las tres diputaciones tenía que sacar tres veces más votos que el PLD. ¿Fue así? ¿Sacó el PRM tres veces más votos que ustedes? No, hermano, mire. Ellos en la presidencial sacaron un 75% a un 12%. Ahí tienen muchísimo voto de más. Pero no estamos hablando de la presidencial. Estamos hablando de la diputación del exterior. En la diputación del exterior ellos sacaron un 54% y yo saqué un 20%. Entonces, ¿qué sucede? Después que llegaron los de Pensilvania unos votos de Pensilvania ellos salieron ganando con 49 votos arriba que yo. Cuando se cierra el ciclo normal, natural ellos terminan ganando 40 y ya habíamos contado los de Nueva York que yo ganaba en Nueva York con 384 votos arriba pero ¿qué pasa? Llegaron unos votos de Pensilvania que yo no sé ni de dónde llegaron y cuando cierra la Junta Central Electoral ellos están arriba con 49 votos más que yo en el método de Hunt. Pero hay casi 6.000 votos nulos que revisar. Yo mismo lo llamé a ellos y les dije no se pueden declarar ganadores porque la diferencia hay 49 votos en el método de Hunt y hay 6.000 que revisar. Y ustedes saben que yo gané los votos nulos en Massachusetts y yo gané los votos nulos en Nueva York. Pero ellos no atendieron eso, se declararon campeones, la Junta, ganadores, la Junta todavía peor, lo declara ganador y le da certificado. Ahora el TCE le revoca que ganaron y le revoca el certificado porque el tercer lugar todavía estén veremos con el fallo que me dan. Ellos se adelantaron porque no pueden declararse ganadores sabiendo que hay una instancia para contar los votos nulos. Y si ellos me dan el derecho a contar los votos nulos cuando yo los solicité a los dos días, el día 7 lo solicité, ya el día 8 se sabía quién ganaba. Porque el problema es que yo tuve que venir al TCE y perdimos tres semanas por el voto nulo que ya me lo negaron a revisar. Y entonces la Junta siguió acelerada dándole a ellos ganadores porque la Junta está intimidada por el PRM. Eso yo espero que ustedes lo entiendan. Porque en el PRM ellos ellos no son PRMistas pero están intimidados por ellos. Entonces, ¿cuál es el funcionario que llamó a los miembros de la Ocle para presionar, para que harán eso así? Se llama Ingeniero Gilberto Cruz Erasme. Él es el director del voto en el exterior. Él estuvo aquí por las últimas 3, 4 semanas antes de las votaciones. Él fue quien organizó todas las votaciones. Él fue vator de constitución. Él tuvo aquí un presupuesto de casi 2 millones de dólares que gastar. Y él fue que hizo y deshizo aquí. Y ahora parece que tratando de ocultar fechorías, diría yo, manipulando, porque no tengo evidencias, hechos y evidencias que estas elecciones fueron atípicas, anormales, muchas irregularidades. El día de las votaciones no hubo un árbitro que la Junta Central Electoral nunca fue el árbitro. Empezaron tarde los colegios a las 12, a la 1 del día en vez de las 8 de la mañana y como que ya la terminaron a las 5. Los funcionarios de mesa no estaban en las mesas, ninguna de las mesas estaban configuradas, tuvieron que tomar presidente, vicepresidente de las calles, de las filas, sin entrenamiento. Todo eso llegó a un caos. Y él fue el organizador de todo eso. Y ahora, no sé qué él quiere ocultar, que no quiere que se revisen los votos nulos, que a Filadé, a Pensilvania y a Washington. Él lo mandó a desbaratar, yo no sé dónde están esos votos. Washington y Pensilvania no se saben dónde están los votos nulos. Dicen que él lo mandó a desbaratar, a, ¿cómo se dice? No a desbaratar, sino a votar o a romperlo. Lo mismo que hizo en New Jersey. Con lo que usted, con lo que él estuvo hablando, son con la Ocle de New Jersey. En ese entonces, de New Jersey, sí, hoy estuvo hablando con la Ocle de New Jersey, pero déjeme, espérate que usted en la televisión. Nosotros, quiero explicar algo, yo no tengo nada en contra de la Ocle, porque yo estoy entendiendo qué es lo que ha sucedido. Cuando este señor, Gilberto Cruz Erasme, director del voto en el exterior, llama a su secretaria, a la secretaria, que cuando la Ocle está activa, es la secretaria de la Ocle. Cuando la Ocle no está activa, es la secretaria de la Opre. tanto la Opre como la Ocle son dos entidades que representan o que vienen siendo la misma Junta Central Electoral, pero en el exterior, porque la jurisdicción del gobierno dominicano en el exterior, diplomáticamente, consularmente, no se puede, ¿cómo se dice? No se puede, hay leyes internacionales que la Junta Central no puede operar allá como Junta Central. Entonces se inventaron la Ocle, que la logística cuando hay elecciones, funciona una oficina de logística para que las elecciones se organicen y Opre cuando era más ministrado. So, la Ocle estaba esperando que el TCE diga lo que dijo, diera un fallo a favor o en contra. Entonces la Ocle no estaba presente cuando ellos desbarataron esa valija. Él llamó a su secretaria, que es la secretaria de la Opre administrativa, como es el director del voto en el exterior, él llamó a su secretaria y dio orden para que se hiciera el desmadre que se hizo, desmadre, como dirían los mexicanos, desmadre. Acabaron con esas valijas y con todo lo que había adentro, violentando las leyes, la democracia, la constitución y el derecho de elegirse elegido a miles y miles de votantes en el exterior. ¿Y qué va a conllevar esto? Si no aparecen los votos para contarse y la cosa, ¿en qué va a parar? Porque el tribunal mandó a revisar los votos nulos. Tremenda pregunta, hermano. Mire, yo soy, hemos hablado, nos conocemos, hemos estado varias veces frente a frente y yo creo que usted sabe que yo trato de ser un hombre de paz, de Dios. Oiga, yo he estado en su casa. Usted ha estado también, exacto, usted entiende cómo son las cosas conmigo. Yo que espero, yo espero, porque quiero darle, darle crédito a la Ocle. Los jueces de la Ocle están por la transparencia y un proceso diáfano. Recuérdese, y usted, voy a darle crédito al PRM. Oiga, cómo estoy hablando del PRM. Ellos creo que también van a ser víctimas de este individuo. Porque mire qué sucede, mire qué sucede. Yo no sé qué lo motiva a él a hacer estas diaboluras. No lo sé. Yo quisiera que, y pido ahora a través de este programa, que renuncie y que se ponga a mano de los investigadores por esta diabolura que hizo. O que el Pleno de la Junta Central Electoral lo vote y lo someta. Criminalmente lo someta. Pero en lo que eso sucede, mire qué puede suceder. Estas personas, estas personas han hecho un daño tan grande que si nosotros con nuestra buena voluntad del PRM mía, del PLD, de los jueces de la Ocli, no podemos salvar la situación. Salvar quiere decir nosotros vamos a hacer un inventario de lo que queda ahí. Que no sabemos si con eso se puede trabajar. Si no, no podemos poner de acuerdo con lo que queda ahí porque no hay nada que buscar. Entonces va a haber impugnaciones. Si yo gano o yo no gano, si ganan ellos, a los dos, tanto ellos, el PRM como el PLD, tenemos derecho a impugnar. Ahora, si nosotros impugnamos las elecciones, va a haber que volver a impugnar. Va a haber que volver a impugnar. Va a haber que volver a hacer las elecciones aquí en la situación número uno. Perdón, tú te equivocaste. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Oye, hermano, escúcheme que estamos guiando y estamos con otro programa ya tarde. Perdón, el refer se me equivocó, pero no importa. Mire, hermano, no se mire qué es lo que va a pasar. Lo peor del caso que puede pasar, ellos tienen dos legítimos, el PRM ganó legítimamente a dos diputados de tres, que es mi hermano Norberto, que aunque es del PRM, somos empresarios y somos amigos de hace años. Y mi prima, que yo le digo prima, a Iris Selvia, familia, que es tremenda líder y ganó, y es del PRM. Pues si se impugnan las elecciones, ellos también pierden a esos diputados. Vamos a tener que volver a hacer las elecciones en toda la situación uno para los tres diputados. Entonces, eso es lo peor que puede pasar, que ellos impugnen o que ellos impugnen. Que hay material de más y razones de más y causas, hechos y evidencias de más. Y la otra es que Dios nos ayude a poder descifrar y poder decidir votos y sumarle a ella, a Kenya Bido, que es la con la que yo estoy compitiendo o a mí votos y saber que y todo el mundo quede conforme cuando uno de los dos gane. No sé qué sucederá, pero estamos en el limbo. El PLD está respaldando a usted en estas gestiones. 100% hermano, el PLD ha sido más que mi abogado y mi apoyo en esta lucha legal. Hay otra cosa. 100%. Yomar, ¿a qué atribuye usted este deterioro que hubo del PLD tan profundo en en la zona de Nueva York y en todo el exterior? ¿Por qué esa baja cantidad de votos para el PLD? Bueno, yo creo que hay varios factores, pero yo le voy a decir tres de ellos que estoy seguro que son de los más influyentes. En primer lugar, nosotros los PLDistas aquí en Estados Unidos, principalmente tengo que hablar de Estados Unidos porque aquí es que yo me desarrollo, pensamos que no iba a haber número uno por la pandemia no iba a haber elecciones. Todavía una semana antes de las elecciones nuestros máximos dirigentes estaban en la República Dominicana que no podían viajar para acá por la pandemia. Esto no es una excusa porque el PRM se preparó como quiera. Con pandemia y sin pandemia no se tengo que darle crédito al PRM. Yo me preparé con mi gente como quiera y yo tenía más de 30 mil votos que salgara votar fuera del PLD. Yo tenía 30 mil votos, yo me preparé pero entiendo que el PLD se quedó rezagado por la pandemia. No hizo el trabajo. Número uno. Número dos. El PLD creo yo que perdió o muchos de nuestros líderes, presidentes de intermedio, presidentes de comités de base, yo entiendo que perdieron mucho el norte, como diríamos, el norte con la división que hubo cuando se fue el compañero Leónel Fernández. Entonces, ¿cómo que le importó todo? A última hora se entendió que las bases no se habían, no le habían dado el trabajo necesario. La gente que siguió trabajando fueron la de Leónel. Aquí en Estados Unidos más de 1.800, 2.000 personas trabajan en los consulados, en las Naciones Unidas y si usted se pone a ver, el 90% son desde la época de Leónel. Y los compañeros de base que no están trabajando dirían, pero esos son los que tienen que trabajar y esos nunca trabajaron. Esa fue la número 2. Y la número 3, el PRM trabajó agresivamente por el libro con todo para ganar, por la buena y por la mala. Y encontró a un PLD débil, no preparado, por las razones que le acabo de explicar. Entonces, esas son las tres razones por el desmembramiento, desgarramiento del PLDismo en estas elecciones. Espero que me haya entendido. Yomar, ¿cuál será entonces, después del conteo, el próximo paso que darán? si se logra contar o revisar el martes de los votos. Si se logra contar y revisar y ponernos de acuerdo el PRM y el PLD con el que ganó, ganó, ¿verdad que sí? Porque con desregularidades cualquiera puede impugnar. Saldrá un ganador pero que lo pongamos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, usted puede estar seguro que esto pique y se extiende, esto vuelve al TCE, al Tribunal Superior Electoral y cuando viene a ver no se juramenta nadie de la institución número uno el 16 de agosto porque van a ser impugnados y van a ver que hacer nuevas elecciones. Bueno, pues tendremos que esperar. Yomar, el Bolanco, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que después del martes también volver a hacer contacto con usted para ver qué hicieron el martes, qué lograron. Usted sabe que yo soy suyo porque usted es un hombre veraz, usted es un hombre que dice lo que tiene que decir. Usted es de los pocos periodistas que hay en el medio que nunca ha pedido, mire, usted nunca ha pedido nada. Usted me llama es porque entiende que tengo un tema bueno, que la gente quiere alimentarse, nutrirse, educarse, informarse, orientarse con cosas que están en el ambiente. Entonces yo me debo a usted, a ese tipo de personas como usted. Cuente conmigo y yo soy suyo. Y quiero decirle algo, yo siento que yo gané, yo siento que gané, y por eso este pleito, este pleito no es pataleo, estoy debajo por 49 votos, hay casi 6.000 nulos, que cada vez que lo revisan, yo gano con 300 votos arriba, con 400 votos arriba, entonces, ¿por qué yo no gané? que yo soy el diputado, pero no soy yo que lo debo decir, es la Junta General Electoral o el TEC que lo tiene que decir. Y esperemos que esta semana lo diga. Muchísimas gracias, Yomar Polanco, desde allá, desde Nueva York, un recorrido hice por la ciudad con usted, Yomar, Yomar, y esperamos que tengan éxito en esas gestiones. Seguimos en un momentito con más aquí en Política. Yomar Polanco,